Y este es el lugar indicado para ser feliz. Estas también son las cosas del viaje, no todo es perfecto. De verdad que experiencia tan loca haber ido hasta esas piscinas naturales. Fíjense la textura de la arena, es como barro. Para quienes no sepan, soy asmático desde los 8 meses de nacido. Así que quería contarles que estoy probando el veiyu. Pero lo difícil es el proceso que lleva esto para podérselo comer. Yo me acabo de comer uno crudo allá adentro en el mar. ¡Wow! ¿Cuánta agua tendrá un coco de esto? Amigos, estamos realmente sorprendidos con el color del mar acá en Maselló. De verdad que es impresionante esa turquesa que no habíamos visto antes. Y lo mejor es que el agua es calientita. Así que ahora entendemos por qué le llaman la reina del Caribe brasileño. Estamos haciendo todo lo posible de hacer las mejores imágenes con el drone y con la cámara para que ustedes puedan conocer y disfrutar junto a nosotros lo que estamos viendo. ¡Gracias! 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 Estamos en la ciudad de Maselló y continuamos nuestra ruta en dirección al norte para seguir explorando y conociendo las playas del Estado de Alagoas. ¡Gracias! 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 ella, la verdad que se agradece un montón, nosotros por lo general nos bañamos más en la noche antes de acostarnos pero necesitábamos refrescarnos un poco y ahora continuamos la ruta Acabamos de llegar al municipio de Paripueira, la verdad que estaba muy cerca del posto de gasolina, avanzamos 12 kilómetros aproximadamente y ahora vamos a ir a un punto de Everlander que vimos las fotos y se ve muy cómodo para estacionar, hay muchas palmeras, hay sombra, así que vamos a ir a conocer y si nos gusta pasamos la noche allí. Lo primero que estamos haciendo es buscar una farmacia porque Jorge es asmático y necesita comprar salbutamol. Listo señores se consiguió su respectivo salbutamol, para quienes no sepan soy asmático desde los ocho meses de nacido, uso esto de por vida y acá en Masellón están más caros porque había encontrado en Brasil unos genéricos de 10 reales que vendrían siendo unos 2 dólares y fue muy barato porque en Chile está en torno de los 2.500 pesos, 2 dólares y medio, 4 dólares los más baratos, en Venezuela 8 dólares el más barato al igual que Argentina y Paraguay, también fue caro, pero acá en Brasil conseguí este de 20 reales, o sea 4 dólares, está un muy buen precio, así que hazme, chao. De fondo tenemos el letrero que nos da la bienvenida a Paripuera. Bueno amigos, las fotos de Ioverlander eran real, miren este lugar, hay muchos motorhomes, es muy amplio, bastante cómodo, hay muchas palmeras, así que bueno mi amor, feliz de donde carlos. Conseguimos un buen lugar, ahí está Jorge estacionándose y por acá tenemos un arbolito que nos da sombra, aunque ahora vamos a dejar el motorhomes un poquito expuesto al sol porque si no tenemos energía. Bueno, en realidad ya el sol está un poco abajo, ya no le va a dar al panel solar, así que da lo mismo si nos quedamos debajo del árbol o un poco más adelante, ya Jorge se acomodó y tenemos salida justo al mar. Bueno señores, este es nuestro patio de hoy. Ahora no se ve tan lindo el color del agua, pero es por la hora, ya va a comenzar el atardecer, mentira, son las 3 y media de la tarde, pero acá en Brasil atardece muy temprano, entonces mañana yo creo que como a las 10, 11 de la mañana que el sol esté bien arriba, esto se va a ver como las playas que vieron anteriormente, así que ahí vamos a hacer muchas fotos, muchos videos y por supuesto que lo vamos a re disfrutar. Nos vamos a bañar ahí porque es playa apta para baño, después vamos a armar nuestra ducha acá afuera y este es el lugar indicado para ser feliz. Nosotros vamos al pueblo para abastecernos y a Patagón lo vamos a dejar acá. Uno, cuidándonos del puesto porque como es fin de semana probablemente va a llegar bastante gente, o eso creemos, y otro para que siga cargando el panel solar porque aún queda algo de luz. Entonces vamos a comprar unas cosas para abastecernos y luego volvemos. Yo creo que este lugar se presta, está ideal para quedarnos todo el fin de semana y continuar nuestro viaje el día lunes. Puedes aprovechar de editar videos, hacer nuestro trabajo y estar relajados. Caminando por el pueblo nos encontramos con el mercado municipal, así que vamos a entrar a ver si conseguimos una fruta rica. Acá en el mercado municipal se encuentra mucha fruta, verdura, pescadería, marisquería y algo que Andrés tiene por acá. Conseguimos un queso exquisito, muy, muy rico. Es muy parecido al queso blanco venezolano. Y también al queso que comprábamos en Argentina, que después no lo encontramos más. En Chile también había ya ese queso. Exacto. Pero acá en Brasil le hemos comprado más que todo ricaisha y otro tipo de quesos, pero ese de acá es espectacular, así que nos llevamos un buen pedazo. Sí, y nos dijo el señor que lo hacen en Pernambuco. Así que ya sabemos, por si acaso si llegamos a pasar por allá, vamos a buscarlo. Por supuesto que sí. Vamos a comprar algo que se llama Bayou. Esto es mandioca con coco. Miren la apariencia, vamos a probarlo primera vez. Muy cerca de donde dejamos el motorhome hay un supermercado y tiene muy buenos precios. Aprovechamos de comprar harina de tapioca, porque hoy cenamos tapioca con queso y presunto que sería jamón acá en Brasil. Yo aproveché de comprarme mi respectivo refresco, bebida gaseosa, bien dañina como siempre. Esta vez es guaraná porque estamos en Brasil, así que hay que aprovechar de tomar esta bebida, porque ya después no vamos a encontrarla más. Exactamente, ahora vamos regresando al motorhome. Nos encanta este lugar, es muy tranquilo, no hay tantos turistas, son más personas locales. Está un tapio ahí, la cámara. Veníamos grabando y justo se nos acercó un muchacho que es de Recife, así que ella nos dio algunas dicas de por esa zona. Amigos, por si acaso, disculpen que siempre salgo diciendo mi bebida dañina, mi refresco. Lo que pasa es que me gusta, y yo creo que a muchísimas personas pasa también, que lo más dañino es lo que nos gusta. Así que discúlpenme, pero está bueno. Es verdad, la comida chatarra y las cosas que hacen daño son las más ricas. Siempre pasa. La comida de la calle, la sosa, la silla, uff, qué rico. El clima está maravilloso, ahora está más fresco, así que creo que hoy no perdimos la ducha. No, capaz no nos bañemos de nuevo. Habíamos pensado en que no íbamos a duchar antes de dormir, pero en verdad que está muy fresco. Yo no estoy ni siquiera sudada, no estoy empagostada. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de este lugar. Se puede caminar. Compramos un vinito, un vino de la Sierra Cabucha. Porque se nos acabó el vino chileno y argentino, lamentablemente. Pero bueno, lo importante es que ahorita en el supermercado conseguimos un vino frío. Igual está bueno. Más refrescante. Vamos caminando y hay muchos gatitos, miren. Aquí hay uno, aquí hay otro. En esa casa hay muchos. Parecen hermanitos. Ay, tienen como un ojito enfermo. Hola. Ahora nos encontramos con este lindo perrito. Qué hermoso, el color, los ojos. Está lindo. Parece que no hace nada. Hola. Hola. Qué hermoso. Hola. Qué hermoso. Buen día amigos, hoy amanecimos en el paraíso. Por allá está Andrelis. Está arreglando porque esto parece un camping gratuito. Fíjense, allá está Patagón. Allá tenemos nuestro shower box. ¿Dónde está? Ahí. Nuestro shower box. Para ducharnos, para todo. Tenemos como un camping acá y sin pagar nada. Verá que este lugar está espectacular. Estamos esperando que suba un poco la marea. En realidad tenemos dos opciones. Una, salimos ahora porque nos dijeron que podíamos mariscar en esta playa o la marea súper baja. Así que podemos ir a ver eso y si no esperar que suba la marea para poder grabar con el drone y para poder mostrarle los colores de este agua que está espectacular. Además, si no nos equivocamos, hay un arrecife de coral acá al frente porque el agua no llega hasta donde estamos nosotros. El agua llega hasta allá nomás. O sea, las olas chocan allá y aquí se convierte en una piscina natural como la que estuvimos conociendo hace un día. Dos días atrás, exacto. El agua es súper bajita porque vemos que la gente camina y camina y camina y el agua le sigue llegando por la cintura. Así que está bueno. Vamos a ir a conocer. Vamos a ver si también interactuamos un poquito con gente local. A ver qué nos cuentan, si bien es posible mariscar acá. Vamos a verlo. Si lo logro. Esto necesita concentración. Estábamos viendo que en la orilla del mar, de la playa, el agua es como café con leche. Es muy marrón, es bastante oscura y después un poco más allá se pone turquesa. Pues ahora entendemos por qué, o al menos eso creemos. Nuestra teoría es que justamente ese río que acabamos de atravesar conecta con el agua del mar y hace que se ponga más oscura. Debo caer otra vez a la palita. A preguntarle a alguien de acá, a ver cuál es el lugar para mariscar algo. Yo veo gente metida en el agua. Sí, están pescando. Ahí cae un camarón. ¿En serio? ¿Sí? ¿Dónde? Espérate, espérate, ya lo vamos a ver. En serio, era como un camaroncito, un langostino, un bicho eso. Esta arena es súper babosa, parece arena movisa. Él se movió, pero se esconde, no tiene miedo. Oye, está como subiendo la marea. ¿Será? Mira cómo estamos ahí. Ah, sí. Fíjense lo que les comentaba, el agua acá en la orilla es súper turbia. Y después al fondo, no sé si se percibe la imagen, se ve muy turquesa. Lo que sí es que el agua está tibia, tibia, así como cuando tienes una ducha de agua caliente. ¡Wow! Es increíble. Es que el sol igual está fuertecito y apenas son las 9 de la mañana. Fíjense la textura de la arena. Es como barro. Es verdad, no es tan agradable. ¡Yeah! ¡Qué cocaso! ¡Qué enorme! Es que son así de grandes, mira. ¡Wow! Fíjense cuánta agua tendrá un coco de estos. ¡Ah bueno! Mira, hay mucho en el árbol. Bueno amigos, esta mariscada ha sido todo un fracaso rotundo. Lamentablemente no hemos encontrado nada. Porque no trajimos ni siquiera los equipos, ni una palita, ni una bolsita como para conseguir algo. Pero, si ustedes quieren ver a mínimo el furgo mariscando, existe un video con eso donde mariscamos muchísimo. Llenamos un balde entre ostras, almejas y de todo. Eso pasó en Chile, en Chiloé. Y acá les vamos a dejar el video. No se lo pierdan, por favor. Así que esta vez, no hay mariscada. Preguntemos a los locales. No hemos visto a nadie, de verdad, que podamos hacerle las consultas pertinentes. Nada, vamos a volver con Patagón. Tomar algo, porque estamos súper acalorados. Y luego, continuamos explorando este lugar que está muy lindo. Parece que hay gente que sí lo logró. Allá viene saliendo alguien del agua, con una bolsa llena de agua. Así que le vamos a preguntar qué fue lo que sacaron. Y nosotros estamos utilizando el método que aprendimos en Chile. Y resulta que acá se marisca dentro del agua y no en la orilla cuando está baja. Así que vamos a preguntar a ver qué onda. Fíjense que ellos sí lograron mariscar. Tienen acá esas tipo almejas chiquititas. ¿Vieron? Es dentro del agua, así que mañana lo intentaremos nuevamente. Amigos, el que sabe, sabe. Ellos están desde tempranito. Nosotros pasamos para allá y sí vimos que estaban. Y nosotros, bueno, pero ¿por qué se están bañando en esa agua que no está tan linda? Y pues resulta que estaban mariscando y dicen que esto lo preparan con arroz. Incluso sacaron unos cangrejos. Aquí se llama Siri. Estos son pequeñitos y las tenazas son como azules con naranja. En verdad que son lindos. Esos son de agua salada. Claro. Y el cangrejo de agua dulce. Jorge no se resistió, así que se va a meter al agua porque todavía están las señoras allá, que es la mamá del niño. Ellos todavía están mariscando. Entonces el chico nos dice que puede ser que también encontremos. Vamos a ver qué tal. Voy a intentarlo, no puedo quedar con las ganas. Ahí va Jorge acompañado de un local. Eso era lo que queríamos. Conseguir a alguien que nos explicara. A pesar de que ya está subiendo la marea, el agua sigue siendo bajita, bajita. Fíjense el chico que está parado por donde le llega el agua. Me aliente. Hirviendo. ¿Cómo te fue? Señores, esto fue todo un éxito, miren. Wow, hay mucho. ¿Cuánto tiempo tuve? 10 minutos, sobre todo. Wow. Así que bueno, es muy fácil extraerlos de la tierra, debajo del agua, en la arena. Pero lo difícil es el proceso que lleva esto para podérselo comer. Yo me acabo de comer uno crudo allá adentro en el mar. Tiene un sabor a almeja, algo así más o menos. Pero esto, de verdad que el trabajo que lleva para poder servirlo en un plato es enorme. Paulo acaba de abrir uno para que vean cómo es esto por acá. Fíjense, es chiquitito. Y todo el trabajo que lleva para abrirlo, para todo, bueno, en realidad se hierve para poder abrirlo. Paulo nos está llevando hacia el río porque quiere que veamos los cangrejos más grandes. Vamos a ver si da certo. Esto por acá es como un manglar. Están buscando los cangrejos. Dice que son azules y son muy grandes. Sí. Deben ser como los que vimos allá también en Venezuela porque el clima es muy parecido. Yo creo que es así. Es como así grandota. Y tienen una tenaza enorme. Pero se escondió el que vimos. Allá hay uno esconde. Ahí tiene la puntita asomada. Están los hoyitos donde salen los cangrejos, pero ahora están escondidos. No hemos visto ninguno. Paulo nos dice que en la tarde a veces es más fácil velar los cangrejos. Ahora como que están todos durmiendo. Ahora estamos buscando un coco que esté apropiado para comer. Paulo nos dice que acá se consigue coco seco. ¿Cuántos cocos? No. Ninguém pega coco. No se sabe. ¿Y quién dijo que no soy experto en coco? Conseguí un coco seco con agua dentro. Así que ese yo creo que se puede comer. Bueno. Qué agresividad. De forma artesanal. Está puerto. Ahí no da para comer nada. No. Casi. El cheiro... Está puerto. Está podrido. No, Dios. También estaba podrido. Es difícil, ¿no? Segundo intento fallido. El coco estaba malo. Tiene bastante carne, pero está podrido. Paulo cree que esos dos cocos que llevan allí están listos para comer. Vamos a ir al motorhome, abrirlos con una herramienta que está para eso. Y ahí les vamos a contar. Ahora vamos a ver si el coco está bueno. Dios win, de nuevo. También estaba podrido, así que no nos sirvió ese coco. Vamos a tener que comprar mejor. No nos funcionó ni la mariscada, aunque después salió bien. Y tampoco... Buongía. Buong. Tampoco nos funcionó la del coco. Así que ya veremos. Después de esa larga caminata, llegamos con hambre. Así que quería contarles que estoy probando el veiyu y me encantó. ¿A ti, mi amor? No sé. Está riquísimo porque tiene coco. Es un cazabe, pero con coco tostado. Así que está muy, muy bueno. Pero yo siento que es más crujiente que el cazabe. Puede ser. Entonces da para comerlo así solito. El cazabe a mí me gusta más tostado. Mi amor, ¿tienes algo aquí? ¿Qué tengo? No sé. Está rico. Y sabe como a tapioca. Es muy rico, en serio. No sé si lo comen solo o lo acompañan con algo. Todas las personas acá de Brasil, cuéntenos cómo comen esto. Buen día, amigos. Son las cinco y media de la mañana. Y yo quiero mostrarles algo. Así es nuestro amanecer el día de hoy. Vamos acá. Ahí estamos. Son las ocho y media de la mañana. Y acabamos de darnos cuenta de que ayer creíamos que la marea estaba baja. Y pues no, señores. Hoy la marea sí está realmente baja. Es una locura cómo el mar se redujo. Va mucha gente caminando. Ahora les voy a dejar unas imágenes. La gente va caminando. Y caminan, y caminan. Y el agua les llega por los tobillos. Y pues resulta que nos comentaron unos locales. Que si tú caminas mucho más allá, donde está el coral. Allí se forman unas piscinas naturales. Lamentablemente hoy, al menos yo no voy a poder ir. Porque tengo que trabajar. Tengo mucho trabajo acumulado. Hoy tengo que subir video a YouTube. Y todavía no está listo. Pero Jorge va a irse un poco más allá. Incluso ya se fue. Porque quiere volar el drone. A ver si puede ver eso desde arriba. Fíjense, la gente va caminando. Y caminan, y caminan. Y el agua sigue bajita. Y al final se ve el agua turquesa. Debe ser un espectáculo. Hoy es domingo. Hay partido de fútbol. Así que hay mucha más gente. Sobre todo locales. Gente que vivió por acá mismo. Pero la playa se llenó. Yo tengo unas ganas de irme al agua. De ir a conocer esas piscinas naturales. En serio que estoy muy triste. Porque dejé el trabajo para última hora. Y pasan cosas como estas. Que justo hoy, que es un día maravilloso. Un día para ir a conocer. Pues yo tengo que estar acá adentro encerrada trabajando. Pero bueno. Estas también son las cosas del viaje. No todo es perfecto. Hay que trabajar. Porque si no, no podemos viajar. Vamos a esperar que Jorge regrese y nos cuente su experiencia. Volví señores. De verdad que experiencia tan loca. Haber ido hasta esas piscinas naturales. Yo creo que no llegué realmente hasta las piscinas. Pero sí hasta el camino. La verdad las imágenes de drone van a hablar más que yo. Es increíble este paisaje. Increíble como la marea se baja tanto. Hasta un punto donde queda. De verdad el agua me llegaba hasta los tobillos. Quizá un poco más alto. Pero la experiencia estuvo muy linda. Así que ahora disfrútenlo ustedes desde arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!